Nadie responde ahora por el proyecto de transfugismo político. El Pacto Histórico radica un proyecto de acto legislativo sobre el transfugismo para permitir que congresistas, diputados y concejales puedan cambiarse de partido sin que sea necesaria la renuncia a su curva. Hoy nadie responde por la autoría del articulado. El texto llegó a la Cámara con 120 firmas de congresistas después de que el representante David Racero y la senadora María José Pizarro empezaron a moverlo en el Congreso. Fuentes de la Cámara señalan que ni entienden los garabatos con los que esos legisladores firmaron el proyecto. Es más, aunque partidos como el Centro Democrático ya anunciaron su oposición, hay firmantes de todas las colectividades como el propio Óscar Villamizar, que tuvo que retirar su firma por la decisión de su bancada. Apoyo fantasma al transfugismo.